La multitud mató un hombre luego de que él supuestamente despojara de sus pertenencias a dos mujeres. Un hecho que ocurrió en el sector Quisqueya de la Romana. El oxiso ha sido identificado como Rudy Adán Cuevas. Tenía 24 años de edad. La médico legista Raquel Guerrero Cuevas informó que el joven falleció a causa de posible trauma craneal debido a los golpes que recibió por la multitud que le linchó.